A todos los ciudadanos de un lugar llamado mundo, solo son pulcros, inmaculados, pavos, honrados, listos y provistos de metafísicos y anodinosanos, dorados y horadados por niñeras y alarmas. Último modelo que cuidan de sus pertenencias y sus almas. Último modelo, modelo para la sociedad del bienestar de Alambrada. Mientras cantan viejas canciones de moda, rollo Brian Adams y nuevas canciones de moda, rollo no sé qué mierda. Si yo tarareo canciones pasadas de putas y marineros sin piernas y me pregunto por qué mierdas se pondrán esas coderas y por qué coño se pondrán rodilleras. Va a ver en prisa toneladas de cuentos disneylando y reciclan todo lo que pueden. El azul es para el cartón y ahorran y cortan la culera interior marrón y silban melodías de saldo. Les vengo avisando que este próximo lunes les meto por el culo túnel con toro de guisando. Estoy plantando una de topino a un palmo suyo, los estoy observando de cúbito supino con etiquetas plastificadas y atadas frutas. Gomitas en sus dedos gordos del pie están fríos como fuego. Pies y les amputo las piernas para que juegue al fútbol. La hija de Villa si tiene, no se llama la Irene, es lo que tiene. No temer, nada que perder, vomita un grino. Soy un mal trago, tú no eres el minotauro, sino minotario. Y de una hostia te mando a Ontario, a la provincia o al lago, me preguntan para rematar. El mundo está lleno de emprendedores engominados que matar. Y yo amo a DJ Pata, a Arbo Park y a Pierre Fermat. Estos, estas palabras disfrazadas serán descifradas en el año 3000. No sé cuántos por duros habitantes de baños de otros tiempos futuros que vendrán por antaño. Tú sigue mirando el retrovisor, gilipollas. Tres, estados hundidos, hundió una bomba en el ciudad de Ur. Claro que no te habrás enterado, siempre ha mirado el espíritu de Ur. Resucitarás por a mes y escupiráos a los ojos, leones, uraños. Vengaos, gusta asegurar. Todas las armas que puedas comprar son pocas. Usa la contradirección, matalos como la volarsena a las focas. Las armas fueron ideadas para preservar su estatus. Y yo hablo a diario con Reilly y Ignatius. No molestes, vamos, pan y circo, hubo hoy pan y toroso, pan y fútbol. Pero perdón, que pan ya no dan, hermano. Hitler se hacía pajas con Napoleón, Napoleón con Alejandro Magno. Alejandro Magno con Hércules. Yo me hago pajas con la mano. Adoradla, bueno, ya casi ni me hago. No la adoréis, pues, puestos a confesar, me diré. Hoy he pecado, padre, confieso que no he matado policías y ya es tarde. Estoy cansado y quiero acostarme muy mal, hijo mío. Ese pecado no está ni clasificado, no es ni de los mortales. Es mucho más grave que este pasado en que has estado pensando. He estado escribiendo, cagando y meando. No es suficiente, padre, claro que no, hijo, claro que no. Sal a la calle y mátalos a todos, mátalos a todos, repito. Pero hasta pensarlo es delito, padre. Por eso, hijo, si los matas a todos, no habrás cometido delito. No habrás cometido su delito. Solo tú podrás juzgarte y condenarte o condonarte con arte. Haz por la banqueta. Y soy el de los coros. La banqueta de atrás, la banqueta de atrás. No me veis Soy el de los coros, cabrón Soy el de los coros, cabrón